Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo sobre las 10 películas sobre música o músicos que me han inspirado, que me han dado una nueva perspectiva sobre el mundo, sobre la vida y sobre la música. Así que vamos allá. 1. El solista, protagonizada por Jamie Foxx. Está basada en hechos reales que le da un punto de genialidad a la película y es muy dura porque va sobre un cellista que no puede continuar con sus estudios de violonchelo en el conservatorio porque tiene esquizofrenia y acaba pues viviendo en la calle, sin techo, sin comida, sin dinero. Lo descubre un periodista de Los Ángeles, Times, y empieza a escribir de él y esto le da pues una posibilidad de poder dedicarse a algo y poder ganarse la vida. Hace una crítica social muy fuerte sobre cómo la gente tiene estigmas sobre los músicos, sobre las enfermedades mentales y también sobre lo duro que es dedicarte al negocio de la música, más allá de lo que se ve en la tele y del sueño romantizado americano de subirte a un escenario, llenar estadios y de tocar y ya está. Hay mucho más detrás. Es una gran historia de superación, así que os la recomiendo muchísimo. 2. The Majestic. Protagonizada por Jim Carrey, representa el papel de un guionista de Hollywood frustrado y tiene un accidente de coche que le provoca amnesia, llega a un pueblo y lo acogen de una forma especial. Me gusta mucho esta película, sobre todo por una escena mágica que tiene que ver con la música, que no os voy a hacer spoiler, pero que es preciosa. Los que ya la habéis visto sabréis cuál es. Y también me encanta cómo transmite lo importante que es el arte, que atraviesa nuestra vida y que forma parte de nuestra cultura y nuestros recuerdos. 3. Soul, de Disney. Al escuchar Disney, yo pensé que esto iba a estar súper edulcorado, súper... no sé, que a lo mejor no me iba a gustar tanto, que iba a ser muy infantil, pero esta película es mágica e imprescindible para cualquier músico. Va sobre un profesor de instituto que es músico, no es profesor de música y la enseña, pero a él lo que le gustaría es pues subirse a un escenario con una gran banda de jazz, que tenga mucho prestigio y él piensa que eso es su sueño, ¿no? Y que cuando cumpla su sueño será feliz. Hasta que no lo cumpla no va a ser feliz. Sale la oportunidad de poder tocar con una gran banda de jazz, pero se muere y va al mundo del más atrás, como le dicen en la película. En vez del más allá, el más atrás. Y bueno, la película es preciosa, habla sobre cuál es nuestro propósito en la vida, sobre qué es cumplir un sueño y qué no. Va más allá de la romantización, de cumplir un sueño, sobre todo en la música y de lo que la gente espera de nosotros y de cómo nosotros también hacemos lo que la gente espera en vez de lo que queremos y en vez de disfrutar de la música. Os lo recomiendo muchísimo porque de verdad que os va a hacer ver todo de forma diferente. La vida, la muerte y la música. 4. August Rush. Esta peli seguro que la habéis visto mucho, pero para aquellos que no, os la recomiendo porque va sobre un niño prodigio que tiene un talento inusual para la música, vive en un orfanato y con 11 años se gana la vida él solito como músico callejero. Pero hay un hombre que explota su talento y que se intenta aprovechar de él. Y bueno, va sobre esto, sobre cómo el niño tiene tal capacidad de escuchar un ruido y elaborar un ritmo, escuchar cualquier sonido en la calle y hacer una melodía preciosa. La música de la peli, la banda sonora es genial. Todas estas pelis tienen un punto en común y es el disfrutar de la música más que pensarla en exceso. Así que si tenéis un bloqueo creativo, creo que os puede venir muy bien ver una de estas pelis. 5. Cualquier álbum visual de Beyoncé. O en mi pueblo, la Beyoncé. Mi favorito es Lemonade. Yo me compré el disco y me venía con el álbum visual que es como una peli, vamos. Para cada canción un videoclip pero brutal, con grandes actrices y actores, grandes músicos, todo. Brutal, como una película. También está en Disney Plus, el Rey León, me parece. Y está genial. Hace también a través de Lemonade una crítica social fuerte al racismo, al empoderamiento femenino, a lo que es vivir una relación, el amor, los celos, la traición, la ira... De una forma moderna y bastante visual. 6. Flamenco de Carlos Saura. Es una película documental preciosa donde salen grandes figuras del flamenco. Creo que se grabó en el año 95, el año en el que nací, además, y mi padre la ponía un montón en mi casa cuando yo era chica. Yo me quedaba embobada viéndola, como los bailaores y las bailaoras bailaban, que parecía que estaban flotando. Guitarristas como Manolo Sanlúcar tocando cosas espectaculares, un montón de gente haciendo arte de una forma preciosa. 7. Otra película documental sobre flamenco que se llama Triana pura y pura. Creo que se hizo en Sevilla, en la Casa Pilato, puede ser. No estoy segura. Y bueno, salen flamencos de todas las edades, que me encanta que haya varias generaciones compartiendo esa tradición y creándola al mismo tiempo. Se puede ver cómo se bailaban los tangos de Triana antiguos, cómo se cantan, cómo se tocan... Todo precioso. Grandes grabaciones para posteridad. 8. En este caso es un anime que es una serie de animación japonesa que se llama Your Lie in April. Son dos músicos, una chica violinista y un chico pianista. Músicos clásicos y cómo afrontan las dificultades juntos, cómo aprenden el uno del otro y cómo crecen juntos. Es impresionante cómo han hecho en ese anime que las manos van completamente perfectas con la música. Es increíble. En todos los instrumentos, en el violín, en el piano, todo lo que sale está perfecto. Que normalmente en las películas sale muy falso. Cuando están tocando un acorde, no es la tecla que están tocando lo que suena. Pero en esta sí, ¿vale? Es que yo flipo, yo digo, madre mía, las criaturas, lo que habrán pasado para hacer esta serie. Es calidad pura. 9. De Oa. Esta la vi en Netflix. Es mi serie favorita porque a mí me encantan las series y las pelis de las cosas paranormales, de los ovnis, las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, esta es preciosa, ¿vale? No os voy a hacer spoiler, pero en una de las temporadas sale Paz Vega y hace un papel de una guitarrista, una mujer guitarrista, que tras una experiencia cercana a la muerte, ha obtenido, ha adquirido esa habilidad especial que antes no tenía. Y bueno, ya no os digo más. Es brutal y aparece además en la escena tocando una pieza de Leo Brauer, que me encanta, de música clásica para guitarra, que se llama La danza del altiplano, que está inspirada en música en realidad popular. Brutal. Genial. Con ese personaje me ganó el corazón, además. Y bueno, os la recomiendo un montón. Y 10. La canción de los nombres olvidados. Esta va sobre un violinista, un niño prodigio del violín, sobre el aprendizaje de un instrumento, lo que conlleva y cómo marca nuestras vidas también. En este caso el personaje le ha tocado vivir la Segunda Guerra Mundial, que bastante chungo, pero uff, es que es preciosa. No quiero hacer spoilers de nada, pero se me van a escapar cosas y no quiero. Y bueno, va sobre cómo la música puede tejer nuestros recuerdos y también acordarse siempre de la gente que murió, que ya no está y que ha sufrido también. Precioso, de verdad. Tenéis que ver esta película y todas las que os he recomendado, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, suscribiros, dadme gusta, comentadme si la habéis visto, para comentar las películas, que me encantaría con ustedes. Y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchas gracias!